Bueno, hay un convencimiento muy claro de que el Parque Industrial General Manuel Belgrano, el Parque Industrial de Paraná, es un hito estratégico para la ciudad, tanto por la generación de empleos, es decir, en el parque hoy tenemos 3.500 empleos directos y otros 3.000 aproximadamente indirectos, es decir, que es un motor en cuanto a la generación de empleo privado para la ciudad, pero por otro lado por el perfil que el parque, tanto en lo que es desarrollo industrial como en lo que debe ser desarrollo tecnológico, implica para el perfil de ciudad que pretendemos, una ciudad que normalmente ha estado siempre asignada por su perfil más bien administrativo, asociado a su rol de capital de provincia y que en el marco del desarrollo nacional y provincial ha tenido el sector industrial, yo creo que la ciudad debe fortalecer cada vez más este perfil y en la medida que el parque le vaya bien, yo creo que a la ciudad también esto le hace muy bien. Yo creo que hay que trabajar en este sentido fortaleciendo incluso la identidad del parque en la ciudad, es decir, que todos los paranaenses, que todos los chicos, que todos los jóvenes hoy sepan qué es el parque, qué empresas tenemos en el parque, yo a veces desde el rol docente en la facultad uno indaga sobre qué empresas hoy están en el parque y a veces uno se encuentra con ese desconocimiento, es decir, de no saber que determinadas empresas a veces de mucha relevancia incluso en el plano nacional conviven junto a nosotros acá en la ciudad. Yo creo que a partir de ese convencimiento, de esa definición, empieza el trabajo justamente en determinados ejes. Uno de ellos es el reconocimiento como parque, que es un hecho muy importante que se da en esta gestión. En este caso ha habido muchísimo trabajo, muchísimo tiempo invertido en que al parque se lo reconozca en el REMPI, en el Registro Nacional de Parques Industriales. En este sentido incluso hubo un reconocimiento de la Ministra Débora Giorgi a la Intendenta Municipal Blanco Zuna en cuanto a esta labor que no se había realizado antes, paradójicamente, es decir, que al parque, para decirlo en claro, el parque industrial de Paraná no estaba reconocido en el plano nacional como un parque industrial y esto la importancia que tiene es que a partir de ese reconocimiento se abren una serie de puertas, una serie de trámites y de gestiones que uno puede realizar en cuanto al financiamiento. Hoy hay obras puntualmente que se están haciendo hoy en ejecución en el parque con financiamiento tanto municipal, provincial y también nacional devenido de esta tramitación. Y la cantidad de obras necesarias de infraestructura que tiene el parque requiere tomar decisiones directas sobre cuáles son las prioridades que se tienen. Para esto hubo reuniones importantes entre empresarios y las autoridades municipales y se decidieron poner en funcionamiento tres aspectos vitales que hoy tiene y que hoy necesita el parque para poder empezar a funcionar y de ahí en más mostrar desde el municipio cierta credibilidad sobre que lo que se dice ahora sí se va a hacer. Una característica que hemos desarrollado que yo creo que ha sido muy interesante es trabajar en forma consensuada con ASEMPI y con la UBIER. Hemos tenido reuniones muy interesantes en los últimos dos años de hecho pero puntualmente las obras hoy que hay en el parque que son, le diría, tres muy interesantes. La primera es la construcción a lo largo de Salelias que es la arteria principal que cruza el parque de dársenas de giro, esto contribuye a la seguridad y al tránsito. Por eso la obra de más de 1.500 metros de asfalto y de cunetas con desagüe en lo que es Valentín Torra, otra arteria muy importante perpendicular a Salelias. Y por otro lado la construcción de un centro de servicios e incubadora de empresa que tiene un valor altísimo en cuanto a la noción justamente de integrar el sector académico a la juventud y a la generación de empleo que implica el desarrollo industrial y tecnológico que refería hoy. Han sido obras que consensuamos con estas instituciones y con los empresarios en particular. Y la otra característica muy importante que, yo diría, surge naturalmente muchas veces de ese consenso es que el financiamiento para esas obras sea conjunto. Sea, por un lado, de los tres niveles de gobierno, en este caso estamos hablando de que estas tres obras, estamos hablando de un financiamiento de alrededor de 10 millones de pesos en ejecución, provienen del aporte municipal, del aporte nacional y del aporte de los mismos frentistas, en este caso, de muchas de las obras que aportan justamente en función de sus metros a la obra. Entonces, yo creo que esto hace muy bien que sea consensuado y que el financiamiento, que el aporte sea conjunto, hace muy bien y abre un frente de posibilidades muy importante para seguir trabajando en otras obras. A partir de que se termine este asfalto de esta arteria, podamos seguir con el que continúa y así sucesivamente. Y estas tres obras tienen dos puntos fundamentales. Una, Avenida Salesias, que es la que atraviesa el parque industrial y hoy está reemplazando lo que sería la traza de la Ruta 12 que se tiene que unir con la circunvalación y, de acuerdo a lo que están diciendo algunas autoridades, esto podría llegar a hacerse antes de finalizada esta gestión. El problema son los recursos para hacer esa obra. Supuestamente los problemas con los vecinos que están intrusados en ese sector estarían casi solucionados. El tema son los recursos para llevarla adelante. Sale ella uno de los puntos principales y la otra, los servicios y la posibilidad de erradicar un cuartel de bomberos dentro del parque industrial. Ha habido dos incendios muy graves y recién ahora se están empezando a tomar medidas. Bueno, puntualmente ahí son dársenas de giro, básicamente que implican la posibilidad de tirarse al costado de lo que es la calle propiamente dicha, para los camiones. Esto implica hoy, justamente uno de los objetivos que se tiene, es que el tráfico disminuya en lo que es el parque industrial y para ahí el enganche de circunvalación con la ruta 12 es fundamental, es un elemento pendiente que yo creo que está próximo a poderse vincular. Esto va a restringir, va a sacar muchísimo tráfico de dentro del parque industrial y va a dar la posibilidad justamente que el tráfico sea, que no es poco de hecho, el tráfico sea asociado a las empresas y a su producción y a los proveedores que llevan los insumos y a su vez al personal que se traslada, que va, que toma el colectivo, etcétera, que es un tráfico de por sí importante. El hecho de que estas dársenas permitan justamente que un camión se tire al costado y pueda realizar su maniobra de giro con mayor seguridad, implica una seguridad en el tráfico muchísimo mayor. Es un centro de servicio lo que implica la posibilidad de proveer al personal y a los directivos de las empresas de servicios bancarios, servicios comerciales, esto es algo que se venía trabajando mucho, la posibilidad de que haya una estación de bomberos en ese lugar, que es un tema de seguridad muy importante, con servicios de salud, y a su vez a esto anexarle la posibilidad de incubación de empresas, es decir, que haya asociado al desarrollo del parque la posibilidad de que microemprendimientos tengan la posibilidad de capacitarse allí y que haya capacitaciones jóvenes que luego son potenciales candidatos a ser mano de obra justamente en el parque industrial. En general son plazos bastante breves, que tienen de 8 o 9 meses, son empresas, de hecho de estas 3 obras que se han licitado todas por mecanismo de licitación pública, 12 empresas adjudicatarias de ellos son justamente empresas del parque industrial, así que esto es una característica que abona a esta realización. Y por otro lado hay un proceso también muy interesante que me parece importante comentarlo que tiene que ver con el ordenamiento de los espacios y la recuperación de los espacios, es decir, a lo largo del tiempo se han ido proveyendo, la tierra como se sabe del parque tiene un costo fiscal muchísimo menor con la idea justamente de que se fomenten inversiones, a partir de ello lo que hay que revisar es los distintos predios que se han ido brindando y la posibilidad de que si los proyectos no han prosperado se puedan recuperar para entregárselos justamente a otros proyectos que tengan que ver con estas características. En los últimos 2 años de hecho hubo distintos proyectos que se presentaron, algunos están favorable y positivamente ya en proceso de producción, de pruebas de producción y en otros han pedido ampliación de predios y en otros estamos revisando justamente qué es lo que se ha hecho como para hacer una evaluación de qué posibilidad de reutilización de estos predios se está realizando. Y precisamente la recuperación de espacios del predio del parque industrial para emprendimientos industriales es uno de los aspectos fundamentales para poder generar mayor cantidad de recursos a la ciudad, para poder llegar a erradicar más cantidad de empresas y un movimiento industrial como tiene que tener el área y no de otro tipo de situaciones. Se está haciendo una evaluación muy exhaustiva, yo creo que en principio sí, hay una posibilidad de recuperar espacios importantes y que tiene que ver justamente con esto de darle identidad al parque y esto que vos hablabas en algún momento de un cerramiento del parque que si bien puede no darse en términos físicos tan estrictos, sí tiene que ver con esa identidad de que el tráfico y de que el quehacer del parque tenga que ver con la vida de las empresas que allí están. El otro tema es de quién es el parque, de quién tiene que administrar, quién tiene que tomar las decisiones del parque. Hoy es el municipio el único responsable. Hoy lo que se está trabajando, otra línea de trabajo es un proyecto de marco jurídico nuevo, esto estoy hablando de un proyecto de ordenanza que lo estamos trabajando con especialistas por un lado del municipio, pero por otro lado también con gente de ASEMPI, en el sentido de que además de los beneficios fiscales que son normalmente los que proveen a un nuevo marco de promoción que tenga que ver con la ley 10.204 que en su momento el gobernador Ibarri presentó para todo Entre Ríos, en esa ley hay una invitación a cada uno de los municipios a desarrollar políticas de incentivo y de promoción al fomento de inversiones, en general de nuevas inversiones. Pero más allá de eso, lo que se está trabajando, a tu pregunta, es en un marco de ordenamiento y de gestión mixto, es decir, un gerenciamiento mixto que lo que haga justamente, esto no es un invento que podamos estar haciendo acá en Paraná, sino que es lo que ha dado éxito en muchísimos parques del país, que es el gerenciamiento conjunto, es decir, que más allá del cambio de gestión o de gobierno que se dé cada 4 años, haya una estabilidad y una permanencia en las líneas de trabajo, esto es la provisión de servicios, los parques en general ya no son sólo centros de atracción por los beneficios fiscales que brinden, sino también por los servicios que brinden y allí yo creo que los mejores diseñadores a veces de las propias obras, son las mismas empresas que están allí, así que esto creo que es una muy buena noticia si podemos avanzar y trabajar en ello. Y de hecho, sobre una ordenanza que ha sido virtualmente no utilizada, no aplicada, hay ejemplos de otras ordenanzas, como yo en algún momento citaba el presupuesto participativo, que han sido buenas ideas, pero que no se han aplicado nunca. En el caso de la ordenanza que hoy rige el parque industrial, que es la 8560, se da una situación puntual similar, es decir, hay institutos, hay previsiones o ideas que no se han aplicado nunca, bueno, la idea es revisarlas y constituir elementos jurídicos que realmente se puedan aplicar. Y a pesar de que el parque industrial está prácticamente con todos los terrenos ya cedidos, queríamos preguntarle a Graneto si ellos tienen conocimiento de empresas locales o de otros lugares que no sean de la ciudad de Paraná que quieren venir a radicarse en este lugar. En sí hay casos puntuales, lo que nosotros le estamos pidiendo es justamente que haya proyectos, no ideas. En algunos casos siempre hay una diferencia interesante en que se acercan empresarios con ideas. Bueno, cuando uno empieza, de ese interés hay mucho, cuando uno pasa el filtro y empieza a ver los proyectos, bueno, hay proyectos muy interesantes, yo creo que esto del análisis de los espacios y de la recuperación de predios tiene muchísimo que ver con la posibilidad de que se puedan radicar. Y obviamente siempre hay especulaciones en relación a la posibilidad de beneficios fiscales, etcétera, lo que hablaba hoy, que yo creo que puede constituir también un atrayente importante en ese sentido. Por más, ahora es Revista. Y ya está en los kioscos de toda la provincia.